Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de regresar a casa. Más allá de lo que se contó, que pasó en Europa, estoy muy feliz. Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas. Regresé por propia elección, porque hay prioridades en mi vida que quiero poner claras. Y una de ellas es ser feliz. Y creo que lo encuentro acá. Mi etapa en Europa la voy a dejar a futuro, a lo que venga. Yo lo único que quiero es jugar, ser feliz. Y creo que lo voy a encontrar acá. Retomar mi nivel futbolístico, que no he tenido tiempo. Tuve desgarres en la pantorrilla, que no me dejaron entrenar durante los últimos tres meses. Que recaí. Y nada, es prácticamente el mensaje y que vengo a ganarme un bar. Que al final del día, primero está la felicidad de uno y todos sabemos aquí. Entonces nada, más adelante igual vamos a hacer seguro rueda de prensa para preguntas más en específico. Pero estoy muy feliz de estar aquí y nada. Alejandro, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y un saludo. Arriba la Chivas, hermano, ¿no? Arriba la Chivas.